Para la toma de decisiones, cualquiera que sea la solución respecto al sector energético, es necesario que las diferentes entidades cuenten con directivos con cargos en propiedad. Hemos hecho un llamado de alerta con tres requerimientos sobre la interinidad que se presenta en la Comisión de Regulación de Energías y Gas, CREC. Hemos acompañado una acción de cumplimiento que ordenó que se hicieran los demandamientos en propiedad. Y no obstante, el señor ministro sigue informando que no ha podido encontrar a los técnicos especiales para poder hacer los nombramientos en propiedad. Por eso, en virtud del no acatamiento, ya la Procuraduría General de la Nación acaba de hacer traslado disciplinario para iniciar las investigaciones correspondientes al ministro de Minas por ser él el encargado de entregar los perfiles de los comisionados para su nombramiento en propiedad. Acaba de nombrar y nombraron en encargo.